Amigos de Automotores, me encuentro aquí con Christian Schaeber, director de marca o paga en vehículos comerciales, en la presentación de Javeiro, doble cabina. Christian, háblanos en resumen de la expectativa de lo que espera la empresa y los procesos de radio de Javeiro. Bueno, antes que nada, les agradezco muchísimo que hayan podido estar hoy con nosotros. Este es un día muy importante para nosotros, para la marca. Estamos introduciendo una parte nueva de las versiones en Javeiro y sobre todo la versión Javeiro doble cabina. Este vehículo es sumamente completo, estamos trayéndolo muy equipado y sobre todo lo más importante que estamos buscando en este vehículo es que nuestros clientes van a poder utilizarlo no solo para el trabajo, sino también para que puedan transportar o ir cómodamente con toda su familia o con cinco personas. Es el único vehículo en el segmento que está homologado de manera total para tener cinco pasajeros seguramente con cabeceras y cinturones de seguridad. Eso obviamente está siendo un nuevo abanico, una nueva opción para nuestros clientes que ya hoy en día están muy contentos con el Javeiro actual y esto nos abre nuevas oportunidades y nuevos esquemas. ¿Sobre qué base estás proyectando la comercialización de este vehículo? ¿Qué pasó con Javeiro en 2014 y cómo esperarías el comportamiento de esta gama para 2015? Bueno, Javeiro ya lleva por segundo año consecutivo líder del segmento, tenemos una apelicación del mercado de su segmento de arriba del 44%, o sea, es un vehículo sumamente positivo, positivo en la respuesta con nuestros clientes. ¿Qué esperamos? Obviamente estamos trayendo algo nuevo, novedad, estamos trayendo eficiencia, estamos trayendo una opción diferente que nuestros clientes nos habían pedido, que era esta opción de poder tener más pasajeros en una rica o pequeña y ya se los estamos dando. Las expectativas son positivas, obviamente tú sabes, cuando estás como número uno, todos quieren ser número uno también, está dura la competencia, las otras marcas han estado ya tratando de introducir vehículos similares que obviamente nos tienen ocupados, pero vemos una tendencia similar a lo que pasó en el 2014 y mantener el liderato en el segmento. ¿Qué le dirías al potencial cliente de este vehículo con relación a lo que esperaría o que debería de los vehículos de similar categoría de otras marcas? Pues es una opción única, definitivamente la opción que puedas estar con cinco pasajeros es increíble, todas las opciones de seguridad que tiene, tiene ABS, frenos de disco en las cuatro ruedas, la tapa de la cubierta, tenemos el bedliner que cubre todo lo que es el habitáculo de la carga, controles en el volante, si te echas reversa, se bajan los espejos laterales, si te marca en el radio te va diciendo a qué proximidad te estás acercando a otro objeto, todo eso no lo tiene la competencia y por eso es una opción única, está pensado para el cliente que estamos abordando y no vemos otra opción que el cliente vaya a nuestra red de concesionarios y vaya a probar el nuevo Sabego doble cabina. ¿Precios? Tenemos la versión base o la versión doble cabina redline que está en precio de 277 mil y la totalmente equipada con todo el equipo adicional que es la Cross está en 314 mil pesos. Ahora, la gente ahora, tú y yo sabemos que hay avances en función de considerar aspectos de costos de mantenimiento, factores de garantía, ¿esta parte cómo la tienen ustedes? Muy buena pregunta, te comento que Sabero es un vehículo sumamente rentable, sus mantenimientos son sumamente económicos, somos la opción más económica en temas de servicio, son cada 15 mil kilómetros sus servicios de mantenimiento y tenemos una garantía de dos años 60 mil kilómetros. La verdad, una de las respuestas más frecuentes que tenemos con nuestros clientes es que están sumamente contentos con el Sabero porque no genera ningún problema técnico, es muy confiable y sobre todo les da excelente rendimiento y bastante económico. Punto y aparte, mercado. ¿Qué pasó con Volkswagen Vehículos Comerciales en 2014? ¿Qué esperarías para este 2015? ¿Viste algunas cifras hace rato y me gustaría que nos las repetieran? Bueno, definitivamente el 2014 fue sumamente exitoso para la marca. superamos la famosa barrera de los 5 dígitos y no llegamos, llegamos hasta más de 10 mil, llegamos a 11 mil 586 ventas, teniendo un crecimiento comparado al 2013 del 18%, en donde el segmento relevante de vehículos comerciales creció un 5%, entonces la verdad fue un excelente año. Las expectativas para el 2015, el entorno económico, político y general en México se ve complicado, pero estamos con esta introducción de este nuevo modelo o este nuevo abanico en Sabero, estamos demostrando al mercado que estamos aquí, estamos interesados a atender a nuestros clientes y el panorama sería estar en los mismos niveles de 2014 que sería bastante, bastante positivo.